Hoy hace 40 años y cada 8 desde aquel septiembre vengo para recordarte que aún estás en mi corazón y en mi memoria pero desde hace algún tiempo ya no lo hago solo por ti algunos vienen aquí para dar un último adiós otros se van porque lo han perdido todo su trabajo, su hogar, su esperanza los años han ido pasando y cada vez con más claveles pensamientos positivos que envío al mar para quienes los necesitan aunque desde hace algún tiempo no todos los claveles son blancos aquella mujer había ido al mar a quitarse la vida no aguantaba el sufrimiento por el que le hacía pasar su marido que la maltrataba de todas las formas imaginables la convencí de no llevar a cabo sus planes entonces fui consciente de que esa sensación era ira la mujer fue a buscarme la mujer fue a buscarme su marido había muerto asustada me dijo gracias y desapareció desde entonces también traigo claveles rojos asesinos ladrones maltratadores y otros malhechores mueren ahogados en tierra cada vez fueron más claveles rojos hasta que me di cuenta de que no quedaban más blancos en mi interior hace 40 años me dijiste que te tenías que marchar el viaje de tu vida una de las exploraciones más importantes de la historia tu sueño truncó la boda que llevábamos planeando meses el futuro perfecto que esperaba para nosotros se desmoronaba ante mis ojos entonces no supe ver más allá y cada día recuerdo las últimas palabras que te dije si te vas no vuelvas lo siento hoy traigo diez claveles blancos para ti y uno rojo para mí no supe ver más allá no supe ver más allá Amén. Amén. Amén.